A continuación, Minuto Algo El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Alianza, alianza campeón Tienes la gloria de ser mejor Mi pueblo te aclama como el vencedor La gloria te pertenece por ser valiente y luchador ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Minuto Algo Soy Chomingo Chávez y les...